Carlos, cuando los dueños de viviendas han visto las infestaciones de chinches este otoño, los estafadores han visto también una oportunidad. Las chinches de cama han sido difíciles de eliminar y el problema puede persistir más tiempo si usted contrata a la compañía equivocada de control de plagas para eliminar la plaga. Y es que las infestaciones recientes de chinches de cama han dejado desesperados a muchos dueños de casa y los estafadores lo han notado. Así que cuando usted está buscando ayuda, tenga estos consejos en mente. Haga su investigación. Un exterminador debe tener la formación adecuada y debe estar certificado por las autoridades. El Better Business Bureau dice que el exterminador debe ser miembro de la Asociación de Comercio Nacional o Local y estar respaldado por la Junta de Control de Plagas Reguladora Local. Lea la letra pequeña antes de firmar un contrato, especialmente si usted está de acuerdo con un seguimiento a largo plazo para su problema de plagas. También tenga mucho cuidado cuando alguien toca su puerta afirmando que hay una infección de chinches o cualquier otra plaga en el barrio. Muchas veces lo que buscan es su dinero por adelanto para un exterminio en el momento. Y ojo con esto, no deje que la histeria por la posibilidad de chinches se adueñe de su cabeza. Solamente porque usted vea un insecto o dos, no es decir que usted tiene una infección en su casa. Un buen experto de plagas sabrá cómo confirmar si tienes este problema y no depender de sus observaciones. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo.